Ven y llega a Lette Flow comozin' bo, yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente. Ven y llegan este flow como el tempo, yo no soy pega o no, yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente. Lagrando en los residenciales y en los callejones, la aplico pa' la mami chula y pa' los tiguerones. Labrando fuera del país, en los kitipones, por eso dicen que el loco las pone. Ligueron con blusa, te peines largo pero no lo usas. Porque estás robando plamas, todavía no he ido a usa. Todas las que tus mangas son cucuzas. Yo soy lo minero y por mi barrio tú no cruzas. Te fui de lo que eres y pusiste un huevo conmigo. Y que la diferencia la dejaste en el olvido. Que tú no eres de nada, sabemos que es lo que es contigo. Y todo el mundo está claro en la calle que yo no pido. Yo le gusto, 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 le gusto. Cuando ves popada pero me pusieron trucho. Yo entiendo tu odio, goti por lo que me busco. Que bajo en las calles mi loco yo no me asusto. Si me hace una mosca te juro te llevo el truco. Yo tengo los trucos. Lo que tú no tienes que soy internacional, eso es lo que a ti te duele. Yo tengo los trucos. Lo que tú no tienes que me cicales la cara y ahora yo me la desciene. Ven y llega a Lente Flow como a Weldon Bow. Yo no estoy pegado, no. Yo le gusto a la gente. Le doy nota a la gente. Ven y llega a Lente Flow como a Weldon Bow. Yo no estoy pegado, no. Yo le gusto a la gente. Le doy nota a la gente. Yo les gusto, le gusto, le gusto, le gusto, le gusto, llq Quico ael Crazy de URD, le dimos pal gajo e Mental, this pretty too. Yo lo veo soy lombi, Insurance, DJ Latino, Barón Cash. El blog de los Luchos. No vio lo que era, pero yo he perdido en fuego, pues. Ya no es mal. Se acabó la cuarentena, mi pana. Alelui. Y ahora aguanto el fotazo. Alegría. Chaveto. Chico Candao. Jonathan Way. DJ Lindo. Melvin Flow. White Lion. Ahora la tengo pa' prendería.